Estamos haciendo un documento único para que todos los sectores que se inscriban en la audiencia pública puedan fundamentar con elementos técnicos por qué Mendoza tiene que tener una tarifa diferente y además por qué las pymes tienen que estar dentro de este fallo que hoy las excluye. Esto excede lo partidario y estamos haciendo una defensa de todos los mendocinos. Al gobernador le vamos a girar esta documentación, inclusive le vamos a pedir una audiencia porque sabemos que esto es jurisdicción nacional, pero podemos hacer muchos desde Mendoza para defender a los usuarios. Dos ejemplos, el aeropuerto es territorio nacional, también es de jurisdicción nacional, sin embargo el gobernador se comprometió haciendo gestiones ante el Ejecutivo Nacional. El paso a Chile es jurisdicción de la aduana, de migraciones y de cancillería, pero sin embargo el gobernador dispuso una persona que está trabajando para agilizar el paso por los efectos económicos que genera Mendoza, es decir, que el tema del gas es un tema que afecta también económicamente, socialmente y esperamos que el gobernador nos acompañe en esta propuesta de unificar todos los criterios políticos, sociales y económicos para hacer una defensa conjunta de todos los mendocinos.